¿Qué tal Rubén? Buenas tardes a vos. A Moyano y a la gente del canal y a toda la gente de San Antonio. Bueno, un poquito como charlábamos recién. Un poco con bronca por allí, ¿no? Claro, amargados por esto de que el viento nos jugó una mala pasada. Y bueno, le fallamos a toda la gente que fue a mirarnos y que no pudo ver el espectáculo que hubiese querido, ya que prácticamente no se alcanzó a correr nada. Se corrió una manga de dos categorías nada más. Faltaron las otras dos. Había un buen parque de motos, nombres que andan muy bien a nivel nacional. Habíamos contado con, como te decía, un muy buen parque y de muy buena calidad. Y bueno, no se pudo dar porque el viento hacía imposible que se realice la competencia. No se podía andar, no se podía saltar, no se podía visualizar como para llevar el planillaje. Era imposible correr. Sí, nosotros por allí se nos hacía un poco difícil también llevar el número de las motos. Bueno, se nos hacía difícil a todo el mundo. Sí, sí, sin duda, porque al no poder ver las motos, no poder ver los números por la tierra que corría, no podés hacer el planillaje correspondiente, no podés clasificar. Y después a los pilotos saltar con ese viento cruzado que había, era imposible. Vos viste que hubo tres caídas en una sola vuelta. En la primera vuelta que dieron los 125, se cayeron tres, que eran los tres que iban adelante. Los tres, creo que uno o dos nada más no se cayó. Y en una sola vuelta se cayeron tres personas, o sea que no se podía girar porque en el aire el viento te sacaba la moto y, bueno, iba la moto por un lado y uno por el otro lado. Así que, bueno... Lo mismo sucedió con esa salida, no recuerdo qué manga era, donde se tuvo que largar cinco veces y se suspendió. Claro, se tuvo que largar cuatro o cinco veces una misma carrera, cosa que no ocurre nunca. Pero, bueno, el viento, la tierra, hacía que los pilotos larguen antes porque no veían la orden del largador. Y, bueno, realmente se ponía muy complicado correr, era muy riesgoso para los pilotos. Tres personas que se cayeron hubo que atenderlas, se creía que dos estaban quebrados, al final no estuvieron quebrados. Bueno, nos golpeamos todos. Cosa que no ocurre normalmente. Una caída muy fuerte el de Chuele. Sí, sí, los dos pibes de Chuele, los dos Rufini, una caída muy fuerte. Y el chico de Sagne, lo mismo, una caída muy fuerte que se pensó que estaba quebrado y, bueno, creo que gracias a Dios no está quebrado. Claudio, también se hablaba de aquellas personas que abonaron su entrada, tendrán que reservar, su entrada para la próxima fecha. Bueno, sí. Eso se hablaba también. Sí, cuando tipo 4 de la tarde, cuando se producen esas 4 o 5 largadas en falso, luego se larga y en la primera vuelta nomás hay 3 caídas en el salto, se decide suspender por el momento la carrera. Se llamó una reunión de pilotos y ahí decidimos esperar hasta las 5 de la tarde a ver qué ocurría con el viento. Pero bueno, había muchos pilotos afuera que esperaban hasta las 5 de la tarde, no había tiempo físico para correr porque a las 7 se hace de noche. Entonces, se toma esa decisión y a los 15 minutos se decide directamente suspender la carrera. Entonces, había dos problemas. Que uno eran los viáticos de los corredores, los gastos que había en la organización de la carrera y la gente que había pagado su entrada y que no había visto un espectáculo. Había pagado para ir a ver un espectáculo y no lo había visto. Entonces, ¿qué solución le daban? Bueno, la solución que se planteó fue, el 13 de septiembre era la séptima fecha, que es la que le tocaba a Viedma. Bueno, se le adjudicó a San Antonio esa fecha, el 13 de septiembre se vuelve a hacer la fecha acá y todas las personas que pagaron la entrada, que conserven su ticket y no se les va a cobrar la entrada. Y bueno, los pilotos se han comprometido a venir, AMA, que es la que fiscaliza y tiene un porcentaje de las entradas, no lo va a cobrar. Entonces, bueno, las distintas partes pusieron su cuota de buena voluntad como para que se organice nuevamente la carrera y aquella gente que ayer pagó por ver un espectáculo y no lo vio, lo pueda ver el día 13 de septiembre. Bueno, esperemos que el viento no lo fue una mala pasada. Bueno, esperemos que contemos con un buen tiempo. Desde ya agradezco a la gente que concurrió ayer, a todos los pilotos que vinieron, como te decía, vino gente de renombre de la provincia y de la provincia de Neuquén y de provincias que están acá cerca. Y esos pilotos que vienen de renombre vienen porque saben que en San Antonio juntamos más de mil personas en cada carrera, porque se arma buen espectáculo. Por eso es que nos vienen a San Antonio, ese es el motivo. Gran parte se lo debemos a la población de San Antonio que nos apoya con su concurrencia. Así que bueno, disculpas a ellos por no haber podido realizar el espectáculo que se quería. Y bueno, gracias a todos aquellos que colaboraron en el Armado del Circuito, como Richard Rodríguez, Carlos Gómez, toda la gente que trabajó, a la gente de la policía. Y bueno, esperamos que el 13 de septiembre podamos dar un buen espectáculo. La primera manga fue tuya fácil. Sí, la primera manga en cuatro tiempos tuve la suerte de ganar. Igualmente había un muchacho que andaba muy bien de Neuquén, que salió segundo y que creo que en las otras dos mangas se me hubiese complicado con él, ¿no? Bien, te agradecemos, Claudio. Gracias a ustedes. ¿A quién es el responsable, sino el viento? Bueno, sí, es así. Así que no fue culpa de nadie. Y desde ya te agradezco a vos y a Moyano, a la gente del canal, por este apoyo que nos dan.